Hay que hacer algo más que simplemente matarlos Hay que aniquilarlos La verdad es que simplemente dando vueltas Ya que no hay puertas Pues será bastante fácil Bueno, para empezar el Pagapunch Tenemos que llenar tres generadores El primero lo tenemos aquí Este en el capítulo 1 Que estáis viendo aquí Es este que tiene la luz encendida Y lo podéis hacer desde la ronda 1 Justo dentro del molino tenemos lo que sería el Pagapunch Que está con las tres luces rojas como estáis viendo Para conseguir llenar el segundo generador Vamos a tener que superar el nivel que nos dan La oleada 3 Nos dan como objeto que tenemos que superar Y entonces en la 4 ya podríamos venir aquí A este sótano y llenar ese generador Y luego lo mismo En la oleada 6 va a venir un desafío Que vamos a tener que cumplir Y entonces en la 7 ya podríamos venir aquí Y llenar este otro Y ya tendríamos activo el Pagapunch Esto simplemente lo que tenéis que hacer Es como siempre Y os ponéis al lado de este generador Y matáis Al principio todo lo que comiendo Pues bueno, usar la pala para hacer puntos Porque cuando más puntos hagáis en la ronda 1 Os dará más posibilidades de conseguir los monos Que os lo voy a enseñar después Y esto es bueno Es bastante simple Simplemente matáis, matáis, matáis aquí Hasta que veáis que la luz se apaga Y entonces vais al Pagapunch Y veréis que la luz se ha vuelto verde Entonces ya tendríamos ese generador Ahora estamos en el capítulo 2 Os voy a enseñar Cómo conseguir el Pagapunch igual Las localizaciones Solo empezar aquí a la izquierda Tenemos en la primera Que es esa que estáis viendo Con la luz verde Si está roja Pues no podéis llenarlo Es lo mismo Cuando completéis el desafío de la 3 Pues en la 4 ya podéis venir aquí Hasta la parte donde está La zona de proyector Y tenemos ese otro generador Y luego pues al final de todo el barco Tendríamos el Pagapunch Y el último generador Que está todo junto Este mapa es más como para hacer ochos Más que dar círculos Os recomiendo hacer ochos Bueno, será mucho más sencillo Y luego en el capítulo 3 Es el capítulo más O sea, digamos El mapa más pequeñito de todos Y es parecido al primero, ¿no? Es simplemente un círculo Y en mitad una sala principal Que, bueno, da igual Aquí estáis viendo Que, bueno, aquí tenemos el primer generador El de la ronda 1 Y bueno, hemos pasado por delante Justo de donde tenemos el segundo Y el tercero, ¿no? Está todo Es que es muy pequeño Es un mapa muy pequeñito Aquí estáis viendo ahora Que paso por el segundo Este sería en la oleada 4 Después de superar Los desafíos de la oleada 3 Y aquí, pues bueno Tenemos a la derecha Solo empezar El Pagapunch Con el tercer generador Bueno, para conseguir los monos Es muy sencillo En cualquiera de los mapas Simplemente Tenéis que comprar armas, ¿no? Yo os recomiendo Pues en esta Pantelita del inicio Que son las armas Que serían de iniciales Solo cuestan 500 Y os lo puede dar Desde la primera vez que compréis Hasta la séptima o octava Si sois un jugador Si sois más de O sea, si sois 4 jugadores A 2 se la van a dar fácil A los otros 2 va a costar mucho Pero lo que es recomendable Es que la llevéis 2 personas Para superar los desafíos En estos mapas Si sois 4 personas Será mucho más sencillo superarlo Igual que para los easter eggs Que la verdad que es esencial En realidad Hacerlo con 4 personas Ahora os voy a enseñar Las grabaciones Este es el capítulo 1 Es simple Solo entráis dentro de esta casita Y la veréis ahí arriba Ahí la grabación Simplemente disparáis Caerá ahí abajo En el gramófono Y la cogeis En el segundo capítulo Es lo mismo Solo empezar Veis ahí un tío Aquí va colgado Tiene en la mano la grabación Disparáis a la grabación Caerá Y la cogeis Y en la tercera Va a ser parte de lo mismo La verdad No se han complicado nada Solo empezar a la izquierda Aquí tenemos este andamio de maderas Y ahí justo en la esquinita Dispararéis Y caerá la grabación Y la cogeis Y bueno Pues ya tendremos la grabación Creo que nos quedamos En la grabación 38 En el último mapa En el trono sombrío Así que bueno Pues tenemos 6 grabaciones Cada una de estas grabaciones Nos da 2 En los otros mapas Nos daba 3 Pues bueno Aquí ya se han quedado Un poquito más cortos Y también bueno Pues bastante simple Solo un pequeño detalle Cuando vayáis a hacer el easter egg Y completarlo de verdad Si lo queréis completar Al 100% de verdad Tendréis que meteros ahí En lo que es el camino de la tortura Y claro Si sois una persona Os meterá en pública Lo que tendríais que hacer Es a un grupo de 4 Y meteros ahí Y conseguir los 3 easter eggs Seguidos Vale Que eso bueno Os traeré el tutorial Será lo siguiente El tutorial de los easter eggs Será lo siguiente vídeo Como decía Y cada vez que completéis Un enemigo final O sea las 10 oleadas Y sobreviváis Os van a dar como O sea las 10 oleadas O sea las 11 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 oleadas